Música Mira esa pluma Música Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Agárralo, agárralo Ay, 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 mi amorcito Muy bien ¿Qué encontrás? Nos falta el otro Pero el otro sí ya se fue, creo yo ¿Escuchado? ¿Escuchado como un pájaro? ¡Mamá, embote! Música 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 no lo agarraste? aquí está se va a caer, échalo, échalo, échalo ¿dónde está? ¿lo ves? no, ahí está, agárralo con la mano, agárralo con la mano y ponlo ahí no, ahí está, agárralo ¡bien! no, aquí está, agárralo